A propósito de la caída de un árbol en el parque principal de Sonzón, el secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente manifiesta que uno de los árboles insignias del municipio, como lo es el secoya, está en estado crítico. Sobre este árbol, tanto desde la administración municipal, Cornare y la ciudadanía, se han realizado varios trabajos en busca de recuperar uno de los patrimonios naturales del municipio, después que fuera impactado con un rayo. Hemos estado haciendo seguimiento y que hemos evidenciado que está en un alto deterioro y un estado crítico de deceso debido a ese rayo que recibió ese impacto y que también ha ido perdiendo vigorosidad. Hemos estado realizando algunos estudios en conjunto con el jardín botánico con el fin de determinar que las especies, muchas de las especies en las que se encuentran en el parque, ya cumplieron su vida útil y en este caso, pues, hay que hacer un tema de reposición y de recuperación de los árboles. El municipio de Sonzón, pues, obviamente, también a través de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, en su plan de acción, tiene presupuestado para la vigencia 2022 realizar un mantenimiento sanitario de podas y de tala de algunos árboles que ya se encuentran deteriorados. Esto lo vamos a hacer en conjunto con el jardín botánico, con el ánimo de volver a recuperar las especies que fueron plantadas allí por el botánico Joaquín Antonio Uribe. Para la Administración Municipal, el crítico estado de la secoya se debe en mayor medida a la afectación que le ha dejado ser víctima de un rayo. Pero la situación por la que está pasando actualmente la secoya no es básicamente por la maceta, sino por el impacto que se le generó con el rayo hace aproximadamente unos cuatro años y que afectó ostensiblemente la corteza y el fuste del árbol donde se transita la alimentación de la especie. Ya se han hecho algunos diagnósticos, el estado es crítico, hay que resaltarlo y de seguir en esta situación tenemos que hacer un tema de una reposición de la secoya, que es un árbol obviamente emblemático del municipio de Sonzón, pero también hay que pensar en el tema del riesgo que puede ocurrir en un desprendimiento de este árbol, que es demasiado grande y que puede generar riesgo no solamente en la infraestructura física, sino en las personas que pueden transitar por acá. Y obviamente volver a recuperar esta especie forestal que es muy reconocida por los sonzoneños, que es reconocida como un patrimonio ambiental acá en el territorio y que buscamos la forma de poderla tratar de recuperar al máximo. Por ahora y por ley de garantías no se podrán realizar mantenimiento o adecuaciones a las diferentes especies del parque principal de Sonzón, según el secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente Alexander Orozco.